¿Qué es el nombre de Alexandre de Roth? Por algunos años fue la sede del papá. Después hubo un conflicto entre Abinión y Roma, etcétera, etcétera. Pero Abinión era una ciudad que además recibía bien a los judíos y la familia de Alexandre era de origen judío. Venían de Calatayud, allí donde la Dolores. Habían tenido que huir cuando un siglo antes, exactamente un siglo y un año antes, mejor dicho, un siglo menos un año antes, habían decretado la expulsión de los hebreos de España. Durante algún tiempo la familia mantuvo en secreto sus creencias. Eran lo que se llamaba en aquel entonces marranos, un estigma con que se nombraba a los judíos que en virtud de las persecuciones habían tenido que convertirse. Así, Alexandre entró en la orden de los jesuitas y después de sus estudios decidió marchar a Roma. Entre los jesuitas de Roma, Alexandre se alineó entre los llamados Indipetae, es decir, los que vivían a la espera de pasar a Indias. Rhodes quería misionar en el Extremo Oriente. Años más tarde le llegó esa posibilidad. En 1622 se embarcó desde Portugal hacia el Japón. Se voy a ir al Japón. Luego de un viaje terrible, bueno, siempre ir a Japón es un viaje terrible, Alexandre llegó a la isla de Japón. Había atravesado tempestades, hambre, pestes. Cuando puso un pie en las costas japonesas, tuvo que volver a embarcar porque, como sabemos, las férreas leyes de los Yogun prohibían la entrada a los extranjeros al país. Esto recién se rompió a mediados del siglo XIX, cuando, según comentábamos el otro día, los norteamericanos fueron así. Desesperado, Alexandre de Rhodes decidió desviarse un poco y así llegó al Dai Viet, al gran país, una región que se llamará más tarde Vietnam, país del sur. Vietnam del sur quiere decir exactamente país del sur, del sur. Vietnam fue un reino eternamente invadido por hordas chinas. En el año 111 a.C., el lugar se integró al imperio de la dinastía Han. Y desde ese momento, la nobleza local fue reemplazada por administradores chinos. Acá dice que el confusiónismo, será el confusiónismo, o quizá el confusiónismo, vaya a saber, se convirtió en la creencia nacional, como aquí. La lengua china se introdujo como expresión oficial y literaria y se adoptaron los ideogramas chinos como la forma escrita para la lengua vietnamita hablada. Desde ese momento, la aristocracia vietnamita no hizo otra cosa que revelarse inútilmente contra los chinos. Recién mil años después, en el 939, las tropas vietnamistas, no vietnamistas, sino vietnamitas, derrotaron a los chinos y declararon un Estado independiente gobernado por distintas dinastías. La primera fue la dinastía Li. Hay que decir que se mantuvieron muchas de las instituciones chinas, entre las cuales figuraba el sistema de examen del servicio civil para seleccionar a los funcionarios del gobierno. La famosa carrera que se hacía en la China. La sociedad vietnamita, en cierto modo, era un reflejo pálido de la sociedad china. Siglos más tarde, cuando el Imperio Mongol alcanzó el poder en China, allá en el siglo XIII, los ejércitos de Kuulai Khan atacaron Vietnam en un intento de volver a integrar el Vietnam al Imperio Chino. Pero no pudieron entrar. Digo los mongoles porque en aquel entonces eran los mongoles los que gobernaban en China. en el siglo XIII, es el siglo XIII efectivamente, cuando llega Marco Polo a la China, él cree que son chinos, pero los que gobiernan son mongoles. Habían invadido la China y se habían apoderado de la China. En esa época, más o menos, dijeron, ya que estamos, vamos a incorporar al Vietnam, a este Imperio Chino, del cual somos dueños a nosotros los mongoles. Y no, no pudieron, fueron derrotados. En 1428, Le Loy ascendió al trono como primer emperador de la dinastía Le. Primera dinastía, Li. Segunda, Li. Lo hizo luego de derrotar al último intento de los chinos de ocupar Vietnam. Cuando Alexandre de Rhodes llegó a Vietnam en el siglo XVII, dos clanes aristocráticos ejercían el poder. Y el país estaba dividido y en guerra, una mitad contra la otra. Primera mitad la Cochinchina, disculpen ustedes, con Güe, su capital. Capital Güe, que era como una especie de saludo de la gente vietnamita con ascendencia italiana. Güe, paisano. Güe era la capital de la Cochinchina y en el otro país llamado Tonkin, la capital, adivine cuál era, Hanoi, nada menos. La visita de Alexandre de Rhodes osciló entre esas dos regiones y favoreció un rato a cada uno. Lo que quería Alexandre era ver si podía convertir alguno al cristianismo, después no le importaba más nada. Alexandre era un hombre alto, de rostro alargado, con grandes ojos salientes, con una gran nariz recta y larga barba negra, es decir, un tipo cualquiera. La verdad es que esta región era bastante hostil a los extranjeros, ¿no? Pero también sabían que la única forma de hacer frente al poderío chino era apoyándose de algún modo en alguna potencia extranjera. Así, Alexandre de Rhodes pudo desembarcar en la Cochinchina de la mano de comerciantes portugueses que compraban de todo en Oriente. Y allí se encontró con lo que él mismo llamó una cultura frágil, se hablaba una lengua derivada del chino que utilizaba caracteres simplificados y se llamaba nom. En todos lados se practicaba una religión que mezclaba elementos del confucianismo y del taoísmo con el budismo. Más o menos como acá. Alexandre aseguró que pronto admitirían una inspiración venida de afuera. Algunos jesuitas ya habían intentado algo, ahí estaba Gaspar de la Cruz, pero la ignorancia de la lengua impidió todo contacto. La mayoría de la gente contemplaba con miedo a los que no hablaban el idioma. Roth, en cambio, tuvo una asombrosa habilidad para hablar una lengua considerada incomunicable a los europeos. Pero él, cuando escuchó por primera vez hablar a los vietnamitas, dijo que le parecía oír a los pájaros. Seis meses después ya estaba predicando en la lengua de la Cochinchina. Predicar en la lengua de la Cochinchina es un poco como una farsa, ¿no? En tres semanas un muchacho del país, un vietnamita, que comprendía que hacía al instante todo lo que el misionero quería decir, o al menos eso decía, le enseñó algunos diferentes tonos o intensidades y volúmenes de la pronunciación del dialecto porque algunos de esos idiomas tienen distintos significados según tonos, intensidades, etc. Rod fue el autor del primer glosario franco-vietnamita y de la primera gramática de esa lengua. En Cochinchina reinaba el señor Sai Buong. Pronto Alexandre convirtió a la prima del rey. Siempre hay una prima fácil de convertir. La llamó María Magdalena. La muchacha desplegó un proselitismo tan ardiente que despertó reacciones. Al rey no le importaba nada, lo único que quería era la prosperidad del reino y hacer negocio con los portugueses. Pero un día la flotilla de comerciantes portugueses siguió de largo y no paró en el reino de Sai Buong y a partir de entonces las recriminaciones de los adversarios de Alexandre parecieron más fundadas y lo echaron, lo echaron con el argumento de que sus prédicas atraían sobre los campos la sequía y sobre las casas los insectos molestos y además espantaban a los portugueses. Entonces se fue a Tonkin, a la capital de Tonkin, Hanoi, la otra parte del país dividido y allí gobernaba el Chúa. Chúa quiere decir rey en aquel idioma incomunicable a los europeos. Se llamaba Trintran. Ser rey y ramarse Trintran también es como predicar en la lengua de la Cochinchina. Una muchedumbre de curiosos se agolpaba en el muelle porque querían ver a Alexandre y aprovechó la muchedumbre de este hombre para arengar a los mirones y desde lo alto lanzó inmediatamente un sermón. Ya que estoy y se me va a matar un sermón. Basta de pecado qué sé yo. Un detalle curioso Rod como otros entregó al Chúa un reloj mecánico un libro de matemáticas en chino y otro libro del cielo y de los astros y luego empezó con los regalos el rey le regaló algunas cosas a ellos qué sé bueno al final terminaron amigos y Alexandre pudo construirse una casita cerca del palacio real pronto personajes del más alto rango se convirtieron al cristianismo empezando por la hermana del Chúa siempre la hermana del Chúa fácilmente se convierte el Chúa parece un tipo del barrio sí hablándolo con el Chúa ahí viene la hermana del Chúa parece que se convirtió bueno y fue bautizada con el nombre de Catalina y tras de ella vinieron varias personalidades de la corte y en particular la madre de Catalina Catalina era poetisa y predicaba con sus versos mirá vos escribió en verso toda la historia del catecismo desde la creación hasta la venida la vida la pasión la resurrección y la ascensión de Cristo o ella le habrá dicho eso a Alexandre y le mostraba cualquier cosa bueno Roth utilizaba otras armas como sabía que a los vietnamitas les gustaban los espectáculos y la música multiplicó las manifestaciones donde se mezclaban juegos cantos danzas y zainetes como por ejemplo el conventillo de la paloma tomaba como pretexto las ceremonias religiosas y hacía unas juergas esta es la verdad lo hizo también que a los dos meses había bautizado a 3500 bueno así cualquiera loco los convertidos adoptaban una religiosidad exacerbada algunos hacían hasta 15 días de marcha atravesando arrozales y selvas nada más que para confesarse pero también llegaron las reacciones las concubinas reales asustadas ante la idea de que su señor se hiciese cristiano y monógamo imaginate nos echan a todas menos a una porque veo como son los cristianos cuando se les mete una idea en la cabeza bueno todo eso provocó el enojo de las concubinas se aliaron con la guardia para persuadir al rey de que los misioneros se carteaban en secreto con sus enemigos de la cochinchina ajá bueno estos mismos delatores acusaban a Alexander de utilizar agua de muerto que no era otra cosa que el agua del bautismo y entonces el rey Trin Trang no sabía que hacer al final sus mujeres acabaron por convencerlo de que el jesuita era un tipo medio brujo cuyo aliento podía matar llegó un momento en que todas las matemáticas del mundo y todos los relojes y libros del cielo y el encanto que tenía Alexander no pudieron contra esas razones el rey ya no lo llamó para conversar lo recibía solamente de lejos y no podía conversar porque el rey era medio sordo y entonces tomaron un traductor que le cambiaba lo que le decía Alexander Alexander le decía este humilde revedor se prosterna ante la grandeza del rey de Tonkin y el y el traductor le decía dice que usted es un gil y entonces así se armaban las guerras y no hizo muchos esfuerzos incluso predijo un eclipse y no sirvió vio que siempre que uno predice un eclipse conquista el África pero en este caso no no había radiografía la suerte que tienen Trintran promovió un edicto dice prohibimos bajo pena de muerte a nuestros súbditos que concurran al encuentro de bonzos extranjeros o que abracen la ley que predican en fin lo echaron pero parece que el jesuita era un hueso duro de roer mientras navegaba navegaba en la nave mientras navegaba en la nave que lo deportaba convirtió al capitán y a 80 de los tripulantes lo convirtió a todos no descansaba y que hicieron se volvieron se volvieron a la cochinchina como tantos de nosotros pero no le fue bien apenas bajó fue detenido y condenado a muerte pero ahí apareció la prima aquel del rey María Magdalena y al final tanto jorobó que le salvaron la vida lo expulsaron otra vez y el jesuita de Avignon jamás volvió al Vietnam murió en 1670 a los 79 años predicando el cristianismo quizá en el lugar más difícil de todos en Isfahan una ciudad del Irán durante mucho tiempo residencia del Shah y capital del Estado y ahí no convertía ni en nadie le gustaba lo difícil le gustaba lo difícil y ahí en las noches acordándose a veces de Avignon pero a veces de Hanoi cantaba esta canción que vamos a escuchar ahora y que es lejana tierra mía la canta el jesuita Carlos García de Hanoi de Hanoi de Hanoi de Hanoi de Hanoi de Hanoi